El mensaje de María Corina Machado a Gustavo Petro en las calles de Caracas. Este sábado, miles de venezolanos se reunieron en las calles del país vecino para exigir la verdad sobre los comicios electorales que se llevaron a cabo el pasado 28 de julio. De acuerdo con la oposición, el actual presidente y también candidato al Palacio de Miraflores, Nicolás Maduro habría cometido fraude durante la entrega de resultados de las votaciones con el fin de permanecer en el poder. Sin embargo, según las actas recogidas por movimientos contrarios al chavismo, los ciudadanos habrían votado masivamente por Esmundo González. Tras esta polémica que ha generado el no reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela en la comunidad internacional, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha instado para que se revele la verdad sobre la pasada jornada electoral. Sin embargo, el presidente Gustavo Petro ha mantenido imparciales sus opiniones y, de hecho, en los últimos días le surgió a Maduro alternarse el poder con la oposición. A través de su cuenta X, el primer mandatario le sugirió a su homólogo en Venezuela que podría llevar a cabo unas nuevas votaciones transparentes, asegurar amnistía política para su gobierno y la oposición, o por el contrario, tomar como ejemplo el Frente Nacional que empleó Colombia para reducir la violencia bipartidista entre conservadores y liberales. ¿Cuál fue el mensaje de María Corina Machado a Petro? Durante las movilizaciones de este sábado, la líder de oposición y exdiputada de la Asamblea Nacional de Venezuela le pidió al presidente Petro permanecer al tanto en la voluntad política del pueblo venezolano y escuchar las peticiones de los colombianos, pues el jefe de estado no ha sido crítico frente a esta posible violación a los derechos humanos que ocurren en el país vecino. Que escuche bien a los venezolanos y también a los colombianos, nunca hemos estado canunidos, yo sí creo que tiene un papel importante que desempeñar en defensa de la verdad y la soberanía, dijo María Corina en medio de la multitud que se reunió para protestar contra la permanencia de Maduro en el poder.